Que sepan todo lo que se está llevando a cabo en Tarímaros, sobre todo en la obra y en la inauguración de la ampliación de la carretera a Seminario El Trébol, una obra que prácticamente pedía y exigía desde hace muchos, muchos años y que por fin se le puede dar esta continuidad. Así es, Mónica, por fin se logra después de bastantes años que se tenía la necesidad, como bien lo dices, y que estuvo muy, muy trillado ese discurso en cada vez de que llegaba una elección, de que iban a ampliar la carretera. Y la verdad es que, como se dice, siempre dieron puras falsas esperanzas. Benefició a la gente con la ilusión y la esperanza de que podían ampliar esta carretera. Y no se pudo, pero hoy quiero decirte que gracias al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que tiene un 100% con beneficio a los municipios, que es municipalista, un gobernador municipalista, que permite ayudar, que sí trae las ganas de que Michoacán crezca. Logramos hacer el proyecto en una plática que hicimos con él, hicimos el proyecto, certificamos el proyecto con la SCP y logramos que etiquetaran recursos el municipio y el gobierno del estado. Por fin se logra esta ampliación. Después de discursos, se logra en hechos. Había un compromiso de nosotros, cuando vivimos en campaña, de poder ampliar la carretera y también lograr que, cuando vivimos el arranque, que este año quedaba 100% formal inaugurada. Y por eso el día de hoy inauguramos ya la obra, porque está concluida la primera etapa de este proyecto. Tiene la segunda etapa que el gobernador tuvo a bien ya autorizar para su etiquetación. En la segunda etapa viene dos cuerpos más de ampliación, vienen algunos retornos y vienen también algunas paradas y mayor iluminación en toda la carretera. Creo que hemos logrado un gran paso en Tarímbaro después del restargo de 20 años y vamos a beneficiar uno más a mis fraccionamientos de Monarca, La Palma, la localidad, de Paseos del Valle, de Terranova. También vamos a contribuir con el municipio de Álvaro Obregón, con el municipio de Sinapecuaro, de Indaparateo, pero también le vamos a fortalecer al aeropuerto internacional con esta carretera.